Y cuenta la historia Que aquella quitándose sus vestidos de gloria Se cubrió con vestidos de angustia y dolor Y en vez de ricos perfumes Cubrió su cabeza de polvo y ceniza Cubrió su cabeza de polvo y ceniza Mi señor y mi rey, ven en mi ayuda Tú eres único, ven a mí que estoy sola A quien nadie ayuda sino tú A quien nadie ayuda sino tú Mi señor y mi rey, ven en mi ayuda Tú eres único, ven a mí que estoy sola A quien nadie ayuda sino tú A quien nadie ayuda sino tú Música Y cuenta la historia Que aquella humilló su cuerpo hasta el extremo Y oró al Dios de Israel diciendo Ten compasión de mí Y dame valor en mi aflicción Ten compasión Y dame valor en mi aflicción Y dame valor Mi señor y mi rey, ven en mi ayuda Tú eres único, ven a mí que estoy sola A quien nadie ayuda sino tú, a quien nadie ayuda sino tú Mi Señor y mi Rey, ven en mi ayuda Tú eres único, ven a mí que estoy sola A quien nadie ayuda sino tú, a quien nadie ayuda sino tú Mi Señor y mi Rey, ven en mi ayuda Tú eres único, ven a mí que estoy sola A quien nadie ayuda sino tú, a quien nadie ayuda sino tú Mi Señor y mi Rey, ven en mi ayuda Tú eres único, ven a mí que estoy sola